Hola, 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 muy buenas a todos. Tenemos otra vez el Loot Crate, esta vez es el de febrero, y como el mes pasado, pues, sí, lógicamente, pues, como solo sabemos el tema, solo dan el tema. El tema de este mes es DEAD, o sea, muerte, o muertos, o no sé, algo de muerte. Yo he pensado que llevará algo de Walking Dead, supongo, no sé, pienso yo, algo de Walking Dead tiene que llevar. Y nada, pues, la caja es más pequeña que la del mes pasado, la del mes pasado era más ancha, pero esta es un poco más alta, entonces no sé qué es lo que llevará de diferente, pero bueno, vamos a abrirla y ya lo comprobamos. Vale, empezamos. Bueno, 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 bueno. Vale, estoy viendo varias cosas. Primero, aquí hay una camiseta. Voy a enseñar primero la camiseta. Vale, bueno, mire, es que sí, vale, es verdad. Tierra la. Vale, la camiseta es de Deadpool. Es de Marvel, es de Deadpool. Qué chula. Y ellos no la están viendo, como el esto pasado. Es una camiseta roja de Deadpool, de la película que acaba de salir. Y nada, es de Marvel, pone tacos. Y nada, pues es de Deadpool. Muy chula. Está muy chula, sí, me mola mucho. Ha mandado una M esta vez. Mejor de tamaño que la... Sí, sí, pero que estira, o sea, está bien. Vale, pues tenemos la camiseta de Deadpool por un lado. Vale, esto es una figurita de Walking Dead. ¿Son cabezones? Sí, son cabezones. Salen... Es como sorpresa. Es una figurita sorpresa. Y salen en la portada esta, salen Rick, Daryl y un zombie. Y vamos a abrirla, a ver cuál es la que nos toca. Porque contiene una de tres. ¿Yo? De puta. ¿Qué tal coña? Que no lleva, abre fácil. Y nos ha tocado... ¡Pero sale! ¡Malo! ¡Nos ha tocado el zombie! Vale, nos ha tocado el zombie. Va mega ultra desmontado. O sea, va aquí a piecitas... Ah, esto son las instrucciones. ¿De cómo se monta? Sí, pero vamos, pues tampoco tiene mucho. Yo. Ahí está. Vale, voy abriendo mientras tú vas montando. No. Joder, hay que esperarse que lo monte. Vale, ya tenemos la figurita montada. No sé si la apreciáis desde ahí. Pues es la que me ha pintado un zombie. Me voy a... Me voy a haber tocado Rick o Daryl, pero bueno, me ha tocado el zombie. Y nada, pues ya está. Figurita. Figuritita. No. Bueno, pues pequeña. Porque tampoco... Tenemos el pin de este mes que sale una caja... Zombificada. Una caja zombificada. El pin de febrero sale una caja zombi. ¿Vale? Vale, lo voy a sacar ya. Esto tiene pinta de estar muy guapo. Es una figura de Deadpool que parece que está muy guapa. O sea... Hostia. Hostia, tiene muy buena pinta. Vamos a abrirla. Vamos a ver. Vale, es una figura de Deadpool que está ultra guapa. Podrís. Vale, escúchame. ¡Uy! ¿Qué todo lo quiero hacer él? Yo también sé. Y está ultra guapa O sea, es una figura de Akul Con las dos espadas Pero la figura está súper guapa Hostia, este sí que vale la pena, chaval Está muy, muy guapa la figura Justamente yo que soy de figuras, ¿sabes? Lo apelan por debajo Pero está muy, muy guapa la figurita Hostia, esta me ha molado mucho Ah, ¿no la has visto? No Esa bastante Y luego tenemos Tenemos el colgante El colgante de Daryl En Walking Dead Es el colgante de orejas O sea, si habéis visto la serie Daryl se hace un colgante de orejas de zombies Y nos lo han dado en el paquetito Vente, qué guapa Pongo la vamos a recarlas Dejad aquí Son las orejas Lo vas a abrir Sí, ¿no? Para ponérnoslo Es jabón ¿Qué dices? Soap, es verdad Pone jabón ¿Qué dices? Hostia No me jodas ¿Esto para qué es? Ponen una cuerda Qué putos amos, ¿no? ¿Qué putos amos, no? Uy ¿Qué coño nos han dado? ¿Jabón? No puede ser un jabón ¿Esto es para colgárselo, no? ¿Esto es para llevarlo así? Colgante de orejas Como el de Daryl ¿No? Ni gastáis, total Claro ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tiene que ser jabón? No sé Jabón en una cuerda Ya está, ¿sabes? Así Y se quedan igual Vale, pues de todas formas Pues nada Tenemos el colgante de Daryl Que es jabón Vale Y creo que lo último que queda ya Es La revista de este mes Sí, en la caja le daremos la vuelta Mira, miran dos Podría ser o blanca o roja La rojita mola Sí Podría ser Podría haber tocado O la roja de Daryl O la blanca Desmontando la casa Es que nos dimos cuenta Gracias a Jesús Que me lo dijo Que Que las cajas le da la vuelta Y no lo sabíamos Y le dimos la vuelta A la del mes pasado Y era como una recreativa Y esta pues a ver Le dará la vuelta A ver que No, no la tenemos ahora A ver que es Vale, pues Vamos a esperarnos Que le dé la vuelta Hay las figuras El colgante de orejas Y el pin Vale, el mes pasado era Cómo sobrevivir A un ataque alienígena Y este mes es Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie Te pondrá por aquí Ahí, ahí, ahí El cardio es la clave Empieza al norte Cardio Sí, sí, siempre, siempre Los gordos caras Hay una explicación de Deadpool Bueno, pues eso La revista del mes ¿Ya tiene la caja? ¿Qué es? Es como una cárcel Ah, pues es como La cárcel de Walking Dead Es como la cárcel Y sale luego aquí Un zombie Cogiendo la caja Vale, pues nada Esto es la caja De este mes ¿Qué es lo que más te gusta? La figura Yo creo que solo por la figura Ya vale la pena Pues ahí está Me han hecho muchas gracias Las orejas Bueno, ya Pero es que Para mí tiene más utilidad la figura Y la camiseta No, utilidad no La figura la vas a dejar Y es que te vas a lavar las manos Como util es esto Y nada Pues esto es la caja de este mes Esperamos la del mes que viene Y nada Pues lo Será hijo de puta Terro movido a la cámara Hijo de perra Estima Vale, esperamos que os haya molado Darle like, es gratis Suscribiros Que seguid viendo más cajas Y nada Hasta la del mes que viene